El mundo le hizo una entrevista con Nubela Estamos aquí en el Magic Squad Galen, celebrando los 40 años del aniversario del Gran Combo, justo Andy Montañez, aquí el Tito Santa Rosa, este servidor Tito Rojas, Sergio Salsero, que chévere, sigan ahí en Conerio, que chévere, yo también me gusta porque es que es chévere, un besote, bye bye. Y harás que en este momento, mi fuerza de pensamiento, que eres aire bien sobre ti. Conerio Como el agua en tu laberito Como el agua Como el agua en tu laberito Como el agua Como el agua en tu laberito 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 Te puedes ir, te vamos por un dragón de mi A la levantación no se levantó Ando no te llamo el mar del bello Y ahora mané el nefeto de mí Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba y. Vamos de mañana, de tarde, por la fe Y ahora me ha morido. Que no se puede vivir. 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 Me parece copay, vamos a seguir, me parece decir Dame la guía, me parece copay, voy a seguir Dame la guía, me parece copay, voy a seguir, me parece decir Dame la guía, me parece chico, ¿vale? Aguaya chico Y la de mi güey, cabana Y la del perro, la perra Y la del muero, la muero Y la de mi rojo, ponte sin duda Esa es la viuda, y te hace mi rojo, ponte sin duda Esa es la vida del caballo, ¿vale? Y la del rojo, ponte sin duda Y la del gato, la gana Y la del malde, la gana Y la del rojo, tengo argentina, porque no lo es La prevenida, ahora sí la voto Tengo argentina, porque no lo es La prevenida, si soy peredón, no soy putara Y si soy vacío, tonto Y si soy estatal, no soy champeta Y si soy loco, no soy gente, pero no vive Tengo tiempo, tiempo Tengo tiempo Vamos, vamos a empatar Vamos a empatar Vamos, que cuento Vamos, vamos, vamos Esa es la raza Tengo tiempo, no estoy Tengo tiempo, no estoy Tengo tiempo, tengo Y ya soy gente, no sé Tengo tiempo, tengo Tengo tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias, repito! ¡Gracias! Y dicen todos los cuarenta, señores ya son cuarenta, hemos venido a la puerta llevando el cuerpo a trabajar. Y dicen todos los cuarenta, que son cuarenta, hemos venido a la puerta llevando el cuerpo a trabajar. Son cuarenta, señora, ya son cuarenta. Hoy es el 6 de mayo de 1960 y dos nació mi combo con los sesenta. Son cuarenta, señora, ya son cuarenta. Parece que oye, los años pasan, pero sin nadie uno cuenta. Son cuarenta, señora, ya son cuarenta. Oye, sin nadie uno cuenta pasan los años sin mucha dereza. Son cuarenta, señora, ya son cuarenta. Gracias al público, oyente, por todo tu cariño y toda tu gentileza. Son cuarenta, señora, ya son cuarenta. A ver si llega cuando se inventa, si no se puede, pues lo menos se intenta. Son cuarenta, señora, ya son cuarenta. Oye, que son cuarenta, a ver qué se inventa que yo. Son cuarenta, señora, ya son cuarenta. Parece que oye, los años pasan, pero sin nadie uno cuenta. Son cuarenta, señora, ya son cuarenta. Oye, que son cuarenta. A ver si llegamos a cincuenta, te lo dejo. Son cuarenta, señora, ya son cuarenta. Gracias al público, oyente. Con todo tu cariño y toda tu gentileza. Son cuarenta, señora, ya son cuarenta. Ya hemos llegado hasta aquí con mucho sacrificio. Ay, pero con mucha paciencia. Son cuarenta, señora, ya son cuarenta. Ya es que con mi cariño, no es horrible. Aquí te podemos, tremenda fiesta. Son cuarenta, señora, ya son cuarenta. Oye, que son cuarenta, la alegría que se sienta. Que son cuarenta, señora, ya son cuarenta. Dejo el peor negro, la partida de negro. Este grupo es muy buena gente. Que son cuarenta, señora, ya son cuarenta. Es que el gran bomba rato sigue suita la mulata. Que son cuarenta, señora, ya son cuarenta. Con la venta y solterión, el calor, el calor, subiremos la puerta. Que son cuarenta, señores, cumple cuarenta. Oye, ya todito esa alegría, solo el mundo se despierta. Que son cuarenta, señores, cumple cuarenta. Pásale el gran bomba, pasale el gran bomba, pasale el gran bomba, cuarenta. Que son cuarenta, rapidito de cuarenta y pico, señores. Subiremos la cuarenta, que son cuarenta. Y ahora que cita la viagra, vamos a ver que se inventa. Que son cuarenta, señores, cumple cuarenta. Cumple cuarenta, el gran bomba, señores, contento me pongo. Que son cuarenta, señores, cumple cuarenta. Es que el gran copo palado sigue a su índole apurado El gran tampón, se llora de cumple cuarenta El gran tampón, se llora de cumple cuarenta El gran tampón, se llora de cumple cuarenta Muchachos, asguentes de la cantina El gran tampón, se llora de cumple cuarenta El gran tampón, se llora de cumple cuarenta El gran tampón, se llora de cumple cuarenta Como ustedes están bailando Si me quieren prestar atención Los invito A que participen en la suma La recta, la multiplicación Y la división De nosotros A los muchachos les digo A respaldarme Ayúdenme Ayúdenme, si quieren Yo voy a hacer la ecuación Y ustedes me van a contestar correctamente Cuando el jefe diga A ver cómo están los muchachos De la matemática A ver cómo es que Se resuelve este problema Dice así Llegando a todos Que ya le cumple 40 ¡Uno! 20 más 20 40 20 más 10 40 30 más 10 40 25 más 15 40 8 por 5 40 25 más 15 40 8 por 5 40 Y 24 por 5 40 120 entre 10 40 40 más 20 40 60 más 20 42 menos 2 41 más 1 40 Y 28 más 12 40 Y 20 más 10 40 20 más 10 40 120 entre 8 40 του 40 40 40 40 40 40 40 41 40 41 44 Pues ahí voy a hacer 41 42 44 42 42 44 43 43 43 43 43 44 ¡Qué chévere, qué chévere! Como que el amor es tu abelito Como que el amor Como que el amor es tu abelito Como que el amor